Música Nosotros vivimos en el turismo, aquí en esta área no hay otra forma de cómo generar ingresos Es por eso que nos hemos dedicado el 100% al turismo sostenible para sobrevivir en el área Estamos dentro de las cuencas del canal de Panamá Así que aquí no podemos vivir de otra cosa, de agricultura, nada de eso Agricultura hacemos de poquita escala, para alimentación, para eso, pero no para negocio Así que lo que hayamos hecho nosotros, este lugar vamos a convertir en una comunidad turística para sobrevivir ¡Gracias!